Rema nenita, rema, y rema y vamos remando Rema nenita, rema, y rema y vamos remando Ya los gachopines vienen y los vamos alcanzando Ya los gachopines vienen y los vamos alcanzando Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón Por mi general Morelos doy todo mi corazón Por mi general Morelos doy todo mi corazón Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón Por mi general Morelos doy todo mi corazón Por mi general Morelos doy todo mi corazón Pues estamos aquí en este hermoso lugar emblemático en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nuestro Museo de Historia Mexicana y le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Iván Suárez. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos nuevamente en este maravilloso lugar. Pues estamos en el inicio de lo que es la sala siglo XIX y comenzamos propiamente con esta lucha de independencia. Este movimiento surge propiamente en lo que ahora es Guanajuato. El curé Hidalgo está en conjunto con otros personajes que están reunidos en famosas tertulias organizando cómo levantarse al haber un gran descontento por los peninsulares, por España misma, sobre todo porque estaban disorteando los derechos de varios grupos de españoles nacidos en la Nueva España. Al ser descubiertos, pues tienen que entonces lograr empezar ya el movimiento y con ello entonces comienza toda esta lucha. Cabe mencionar que no era propiamente una independencia lo que buscaban, más bien buscaban recuperar sus derechos. Y a la par, pues dar derechos a los indígenas y a otros sectores que componían a la Nueva España. Poco a poco, pues se va pasando, digamos, como que la estafeta y va tomando entonces ya forma este movimiento que ahora sí estará tirándole a una independencia. El que se va a encargar o que va a empezar a darle ese perfil, pues va a ser Morelos. Su texto de Sentimientos de la Nación va a proponer, pues, este ideario de una nueva nación, ¿no? Y por lo tanto ya él se despega de la recuperación solamente de derechos, sino más bien plantea el nacimiento de una nueva nación separada, pues, de España. Pues no cabe duda que nuestra historia cada vez más es muy interesante, ¿no? Y también, bueno, me encanta el personaje de José María Morelos y Pavón, porque él se autonombraba el cierro de la patria. Quiero también compartirles, y a mí también, Iván, que esta canción que se llama Canto a Morelos o la rema es de mis preferidas, de las canciones del tiempo de la independencia. Hay algunas canciones, hay algunos documentos en donde se han encontrado estas canciones, en donde precisamente el pueblo de México, a través de las mismas, mostraba su descontento. Y, bueno, seguimos en esta lucha, ¿verdad?, de recuperar nuestros ideales, de recuperar nuestros valores, de que sea, pues, un México todavía más justo, pero esa tarea la tendremos que seguir haciendo nosotros, en conciencia, en conocimiento. Definitivamente, una enorme gratitud que se siente en el alma y en el patriotismo de México a estos grandes personajes que hicieron tanto por nuestra patria. Acá en Nuevo León tenemos estos municipios que llevan los nombres de estos independentistas, muchas calles aquí de la ciudad de Monterrey, que también las tienen, y en México, ¿no? Y luego a veces, pues, sí nos sabemos las calles, pero no sabemos el fondo, ¿verdad? Y eso me hace sumamente interesante, volviendo a este tema de la memoria, de la gratitud, en honor a estas personas, pues, que nos dieron patria. Y ahora nosotros poniendo nuestro granito. Amorillo, débil colores piñal, los traigo chifladores. ¿Qué tal? Pues estamos aquí con el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de la ciudad de Monterrey, en un espacio hermosísimo, en este nuestro programa El Barrio Arte e Historia. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues por favor díganos primero en dónde estamos. Muchas gracias Dolores. Bueno, pues es un honor para mí que me entrevisten para un programa tan importante y de tanta trascendencia para nuestra ciudad. Pues en este momento nos encontramos ubicados en la esquina del patio interior, la esquina sur-oeste del Museo Metropolitano de Monterrey, que es un centro cultural muy importante en donde se dan exposiciones de todo tipo. Hay participaciones artísticas, hay conferencias, aquí hay siempre algo que ver. Es conocimiento y cultura. Anteriormente este edificio pues es histórico, es un edificio muy importante, que de origen fue las Casas Reales de Monterrey. Como todos o muchos sabemos, la corona española a todas las poblaciones a donde llegaba tenía una regla muy importante. Establecer una plaza, como la plaza de armas, la plaza central, a un lado debería estar la iglesia y al otro lado debería estar el lugar de las Casas Reales. Entonces, ¿qué son las Casas Reales? Bueno, pues las edificaciones en donde en algún momento pudiera llegar el rey o alguien de la corte y pudiera pues llegar a pues a habitar o cuando menos a pasar a pernoctar algunas noches. Excelente. Este tipo de edificios siempre se utilizó como gobierno porque así estaba predestinado a ser el proyecto y en este caso, pues en las Casas Reales siempre ha estado ubicado, estuvo hasta 1974, el cabildo de la ciudad de Monterrey. Las Casas Reales originales estaban en la parte norte del río Santa Lucía, que es de Juan Ignacio Ramón hacia el norte. Ahí en el área donde está ahorita el Palacio de Gobierno, el actual, estaban ubicadas. Lo mismo que aquí, allá en la plaza central, una iglesia y las Casas Reales, viene una inundación en el año 1612, se mueve toda la ciudad porque desaparece prácticamente la ciudad, se mueve hacia el sur, una parte más alta que es esta y se instalan aquí las nuevas Casas Reales, nuevas entre comillas, ¿verdad? Esto estamos hablando del año 1612 y comienza poco a poco a construirse el edificio. Después de varios siglos se instala, como ya decíamos, pues la alcaldía de la ciudad y no así el gobernador, que el gobernador tenía su propio palacio con el tiempo. Pero aquí también venía a presidir, cuando se encontraba en la ciudad, a presidir las sesiones de cabildo. Excelente. Después de eso, cuánta cosa, cuánta historia, qué belleza, cuánto conocimiento. No hombre, lo que pasa es que esto es maravilloso. Pasa el tiempo, llega la independencia y esto se convierte en Palacio Municipal, ya no en Casas Reales. Por un tiempo, se construyó en 1974 el nuevo Palacio Municipal y un tiempo aquí estuvo, fue sede del Poder Judicial del Estado. En la Plaza Hidalgo, que aquí está a nuestra izquierda, digamos, en la parte poniente de este edificio, que es la parte frontal, ahí está el frontispicio del edificio este del Museo Metropolitano, está una explanada que originalmente era la Plaza del Mercado y la Plaza del Mercado, pues era prácticamente la única plaza de la ciudad. Hasta que posteriormente, con el paso del tiempo, pues por cuestiones sanitarias, se movió y se fue lo que es ahora las calles de Juárez y Padre Mía. Ahí estuvo ubicado, que ahorita están unos edificios también ya antiguos, pero en aquellos momentos eran muy nuevos y además los primeros rascacielos. Bueno, pues aquí seguimos en esta charla sumamente interesante, muy importante para todos los mexicanos y sobre todo para nuestros amigos de aquí de Monterrey y de Nuevo León. Por favor, ingeniero, platíquenos sobre la guerra de independencia, qué sucedió aquí en Monterrey, qué sucedió aquí en Nuevo León, sus personajes. Sí, bueno, pues la guerra de independencia llega a Nuevo León un poco retrasado porque todo esto sucedió, como sabemos, en el Bajío, en Guanajuato y es más fácil por la cercanía que los demás estados prendan primero el movimiento, pero también llega desde luego acá. El gobernador de Nuevo León era Manuel de Santa María y Sevilla, un español que, bueno, pues militar, hace carrera militar aquí en la Nueva España y llega a ser gobernador interino del estado de Nuevo León. Cuando explota el movimiento se le avisa que debe de reunir gente para combatir a los insurgentes. Sin embargo, su segundo de abordo, un lampacense, Juan Ignacio Ramón, es el que lo manda a que trate de investigar un poco más y se reúne en el estado de Coahuila con otros defensores de la parte norte de las provincias internas de Oriente y ahí establece contacto desde el punto de vista manual, digamos, más que personalizado, con un personaje muy importante que era el ingeniero, Mariano Jiménez. Mariano Jiménez había recibido la instrucción directamente del padre Hidalgo para que se viniera hasta esta región de la Nueva España a promover la independencia. Entonces, platica por vía de cartas que estaban intercambiando los dos, Juan Ignacio Ramón y Mariano Jiménez y le da sus razones por qué querían ellos independizar a México. Y eran razones muy lógicas. Primero, como se sabe, España no tenía rey porque el que estaba de rey era Francisco I, el hermano de Napoleón, que le decían Francisco Botellas por su gusto por el alcohol. Y había llegado ahí por una traición. Napoleón Bonaparte engaña al rey Carlos VI diciéndole que quería meter la armada francesa al territorio de España para poder invadir Portugal y que en la invasión de Portugal él invitaría a España para que fuera socio y se repartían los tesoros y las tierras portuguesas. Cae de ancho, lo chamaquean y entonces deja que pase la armada. Y estando ahí, pues lo detienen a él y al rey y se van a la cárcel. ¿Qué tal si nos sentamos en esta banquita que invita a seguir platicando, conversando, que nos siga compartiendo toda esta sabiduría de esta nuestra gran historia? Mucho por seguir conociendo y mucho por seguir haciendo. Platicábamos que cuando cae preso o apresa más bien Napoleón al rey de España, a Carlos VI, él inmediatamente cede su trono a su hijo, Fernando VII. Sí. Y Fernando VII, pues también presionado y prisionero, pues se lo cede al hermano de Napoleón. Entonces aquí en todo el territorio de las Américas, pues no aceptaban que el rey fuera un francés y menos de la forma en que llegó. Así que empezaban a haber juntas de gobernadores, juntas gobernadoras más bien, para independizarse de la... Juntas gobernadoras. Para independizarse de España. Sí. Y tal fue el caso también en Nuevo León. Que en Nuevo León, bueno, cuando Santa María era... Él nacido en Sevilla, pues traía el corazón español, pero estaba enamorado de este país, de la Nueva España, ahora México. Y le comenta a Mariano Jiménez, a Juan Ignacio, y Juan Ignacio viene con él y le dice, pues la lucha es limpia, porque ellos quieren independizarse mientras se libera el rey de España. Sí. Y entonces ya regresan. Pero ahorita no soportan al virreinato, porque el virreinato, pues no tenía legitimidad. Pues, ¿quién nombraba al virrey? El rey. Pero si el rey... No había rey porque estaban en la cárcel, entonces no valía el virreinato. Y entonces, dice, pues es muy buen argumento. Además, había mucha injusticia con todos los ahora mexicanos, eran los no hispanos que vivían en estas regiones. Y se cambia de gobernador a insurgente. Y entonces, él y Juan Ignacio Ramón dejan sin gobierno al Estado. Y se queda el gobierno, que a Céfalo, nombran de una manera, pues, sui generis, sin ningún consenso, a un personaje, a un neoleonés ahora, un reinero de aquellos años que nadie lo reconoce como gobernador. Entonces, se forma mejor. Y ellos se van con los insurgentes, los dos, que los apresan en la catita de Baján, de ahí se van a Moncloa, después Chihuahua, los fusilan, etc. Y aquí se forma una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno, pues, era presidida por un linarense distinguido, Gómez de Castro. Y el alcalde de Monterrey, Useli Guimbarda, realmente era un hombre bien querido. Y lo hacen vicepresidente de la junta de gobierno, pero era el que manejaba realmente la junta de gobierno. Entonces, el alcalde de Monterrey quedó prácticamente de gobernador. Había una situación que no dependían, desconocían al virreinato, pero tampoco pertenecían a España. Entonces, hubo seis años en donde el nuevo reino de León quedó prácticamente sin pertenecer a nadie, más que a la junta de gobierno. Y pasaron una serie de asuntos muy interesantes. Me puedo imaginar. Muy interesantes, muy interesantes. La placita, que ahora le llamamos Placita Hidalgo, que era la plaza del mercado, decíamos, fue testigo de muchas cosas, porque como estaba al frente del ahora Museo Metropolitano, está al frente, pues ahí se daban los actos políticos relevantes. Por ejemplo, cuando llega primero Mariano Jiménez y le dice a Santa María, lo convence, entonces, aquí en la placita de Hidalgo, declaran la independencia del nuevo reino de León, ellos. Pero así, la independencia del nuevo reino de León. Se independiza, ya no depende de España, ¿verdad? Ahí en la plaza. Se viene lo que ya dijimos, de que se van ellos, dejan aquí a un personaje al que le apodaban el Virrey Chiquito. De una u otra forma, con la junta gobernadora, se llena ese vacío de poder que se había formado y se queda, decíamos, Uceli Gimbarda, el alcalde de Monterrey al frente. Y esos seis años, queda Nuevo León, decíamos, independiente. Pero también en la placita de Hidalgo, se suceden otras cosas muy interesantes, porque llega, bueno, pues del Virreinato mandan todavía sobre el Ejército, y el Ejército ese no respondía a la Junta de Gobierno, sino respondía al Virreinato. Había una lucha aquí de poderes entre unos y otros, ¿no? Y resultó que, de una u otra forma, por circunstancias del destino, llega aquí un comandante general de esta región, de las provincias internas de Oriente, Arredondo. Y Arredondo, el papá de las hermanas Arredondo, él era muy fuerte, un hombre muy, además de austero, muy fiero para la lucha, y no permitía que nadie dictara ninguna orden. Y entonces, Uceli Gimbarda se sentía maniatado porque estaba Arredondo, ¿no? Sí. El comandante Arredondo siempre fue un hombre verdaderamente tosco, y de una u otra forma hicieron que aquí en Monterrey, también en la placita de Hidalgo, pues se comenzaran a aceptar las cosas que venían de España, más a la fuerza que legalmente. Finalmente, una aceptación de... Una aceptación de facto, ¿verdad? Porque se reúnen otros territorios de la corona y conforman un congreso constituyente en Cádiz. Entonces, aquí se elige a un diputado para que vaya a Cádiz, Juan José de la Garza, y este señor de la Garza va a Cádiz pero no llega, se pierde en el camino, algo sucede y él traía mucho dinero. Entonces, sospecha, son especulaciones que pudo haber sido asesinado o algo en el camino, todo el mar y luego por tierra y todo, total, se quedó sin representación el nuevo reino de León, y ahí fue donde Ramos Arispe, de una u otra manera, en las Cortes de Cádiz, también nos representa a nosotros, pero esa es otra historia. Ahorita por lo pronto... Mucha historia, mucho conocimiento. Aquí en la Plaza del Mercado, ahora Plaza Hidalgo, también se jura la constitución de Cádiz. Entonces, ahí hay un evento muy importante en donde se jura la constitución de Cádiz y queda en la historia que ese fue el lugar. Hay una lucha, arredondo, se habían dominado prácticamente ya los insurgentes, pero pues había algunas otras personas que aisladamente, con garras de guerrillas, estaban peleando, ¿verdad? Y entonces, Gutiérrez de Lara, un tamolipeco, nuevo santanderista en aquellos años, merodeaba las cosas aquí, tenía a los hermanos Herrera y en un acto osado, manda a Herrera que tome la ciudad de Monterrey y venía de Pesquería Grande, que ahora es García, y se viene con un grupo importante de más de 80 seguidores y entran a la ciudad con mucha bravía y lo sorprenden y llegan hasta lo que ahora es aquí en la Plaza Zaragoza. Finalmente, arredondo reacciona, los echan corrida y días después los encuentra ahora en Pesquería Chica, cerca de Pesquería Chica y los atrapan y vienen y aquí en la plaza, en la plaza que dijimos, la plaza Hidalgo, los ejecutan, los cuelgan y de una manera muy salvaje, algunos de ellos les quitan la cabeza, etc. Como escarmiento para los que se les pudiera ocurrir seguir la causa insurgente. Eso también fue en la plaza Hidalgo. Y posteriormente, bueno, pues se viene ya la independencia real en 1821 con Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y todos los demás se ponen de acuerdo y se vienen sumando al plan de Iguala todas las provincias. Total que en el año de 1822, aquí también se jura el plan de Iguala que significa que ya no es independiente el Nuevo Reino León, sino que se suma al Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano, que terminó con Iturbide a la cabeza, le da un nivel interesante a Nuevo León y ya se establecen autoridades que tenían que ver con el Imperio y aquí se convierte en una entidad en donde hay cierta paz y cierta tranquilidad. Siguen sucediéndose cosas y en la... ¿Por qué tanto en la plaza Hidalgo ahora, la hora llamada Hidalgo? Porque era la plaza política, ¿verdad? Por estar en el centro, ¿no? Es que acá estaba la plaza Zaragoza, que en aquellos momentos eran plazas de armas y eran para actos militares, actos cívicos y demás, pero las situaciones políticas eran aquí en el palacio, bueno, que después fue palacio municipal. Y en frente de este edificio aquí en la plaza Hidalgo se hacían las manifestaciones y se daban las condecoraciones, se juraban banderas. Mucho movimiento. Mucho movimiento político. O sea, aquí realmente la manifestación del pueblo, aquí en lo que era la plaza del mercado, ahora la famosa plaza Hidalgo, la placita Hidalgo, ¿no? Era el corazón político. Lo que ahora es, digamos, guardando las proporciones, la esplanada de los héroes, ¿verdad? Así es. Guardando las proporciones, exactamente. Eso es lo que representa la plaza Hidalgo, representa muchas cosas para la historia de Monterrey, un lugar en donde se celebraron los actos más relevantes que le dieron forma hasta que finalmente se convierte en un municipio y esto es ya el palacio municipal, cuando ya hay constitución y ya es, en lugar de ser el nuevo reino de León, es el nuevo reino de León y ahí también se siguen celebrando otras cosas que en la revolución y en la guerra de reforma y todos los movimientos, algo tuvo que ver esta plaza. Híjole, esto es apasionante. O sea, verdaderamente yo lo estoy escuchando, estoy imaginando y aparte estoy agradeciendo por tener un poquito más de conocimiento porque por eso me siento tan orgullosa de esta mi otra patria, porque yo soy de Guadalajara, pero tengo muchos años acá y yo me siento súper orgullosa de Monterrey, Nuevo León, me siento orgullosa de todo el estado, por todo esto que nos está compartiendo ahorita mucho más. Esto es digno de que muchos de los neoloneses escuchen, vean, investiguen para entonces recuperarnos y recuperarse como patria. O sea, sí tenemos patria, esta es nuestra patria, esta es nuestra casa. O sea, Monterrey, Nuevo León, hay espacios, lo decíamos cuando estábamos subiendo las escaleras aquí del Museo Metropolitano, que son pocos los espacios que ya tenemos, emblemáticos, y que guardan nuestra identidad, nuestra historia y que necesitamos visitarlos, necesitamos hacerlos nuestros verdaderamente. Darles cariño. Darles cariño, darles vida, pero a través de ellos, darnos vida. Claro. Muchísimas gracias, estoy fascinada. Realmente que por su tiempo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Y este conocimiento que tiene para dar y compartir y que, bueno, lo seguiremos buscando, no solamente nosotros, sino muchos otros, para que nos sigamos enterando qué ha sucedido y qué sigue sucediendo con nosotros y que viva Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. Que viva Monterrey. Qué maravilla. Pues la verdad es que este espacio inspira muchísimo. Inspira mucho. Qué bueno que aquí esté usted, porque es un espacio que se merece tener personas como usted, que aman su tierra y que siguen investigando. Así que... Muchas gracias, Dolores. Pues muchas gracias, muchas gracias a usted. Muy amable, muy generosa de tu parte. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Pues ahora a mí me gustaría que nos acompañara precisamente a dar una caminadita por la Plaza Hidalgo. Vamos. ¿Vamos? Vamos, claro que sí. Vamos. ¿Qué canción vamos a cantar? Ándale. Dedicado para todo el mundo, pero sobre todo para nuestros neoloneses, ese chotis maravilloso que se llama Monterrey de mis amores. Ándale. Para que me acompañe. Y dice... Monterrey, Monterrey de mis amores, te faltaba un chotis en tus canciones. Monterrey con tu cero de la silla, obispado y tus grutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te vengo a cantar esta canción. Por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la Plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Y que viva Monterrey, Nuevo León. ¡Que viva! Monterrey, Monterrey de mis amores, ya los gachopines vienen y los vamos alcanzando. Ya los gachopines vienen y los vamos alcanzando. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón, por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Por mi general Morelos doy todo mi corazón. No hay rama que no se tuerza, cuando está tierna la luna, no hay rama que no se tuerza, cuando está tierna la luna, pero a mí no me hace fuerza, yo me atengo a mi fortuna, porque he visto a aquel que almuerza, no se acuerda del que ayuna.